En primer lugar, muy buenas noches a la familia Quebeki, señora Rosita, esposa de mi ex profesor. Hay un adagio que dice que muertos son los que nos perduran en el recuerdo de los vivos. Y aquí nosotros queremos hacer un recuerdo de un maestro, de un profesor, de un amigo. Don Héctor Aquebeki Aráñez, liceo y fueseñero en el tema del deporte. Quiero contarles a ustedes que en los años nuestros teníamos tres profesores, la señora Julia Guerrero, don Relato González y don Héctor Aquebeki. Y de este colegio, de este liceo, salieron selecciones de básquetbol, de voleibol, atletismo, una revista de gimnasio extraordinaria que se pasó por toda la octava región. Y eran profesores que se entregaban a su labor plenamente. El reconocimiento que queremos hacerles al señor Héctor Aquebeki es de más merecido. Cuando se inauguró este gimnasio, se le dijo a los profesores de este liceo qué nombre tenía que llevar. Fue unánime. Todos los profesores dijeron, este es el nombre porque se lo merece. Este gimnasio municipal, Héctor Aquebeki Aráñez, muestra de lo que era Cotapo. Cotapo. Se le decía cariñosamente Cotapo, profesor, como le dije, amigo y entregado a lo que fue el deporte. Yo estoy uno de los agradecidos alumnos de él. Estando yo cerca de la escuela industrial, pasó un día y me dice, mañana te quiero aquí porque vamos a empezar a estrenar para formar la selección de Bacro Intermedio. Y efectivamente tuve el honor de aceptar mi liceo, posteriormente la industrial de Chillán, gracias a él. Eso fue lo que uno lo marcaba. Ellos entregaban lo mejor y tenían un grupo como ustedes, a los cuales los quiero felicitar y agradecer a las damas y a los varones, al equipo que viene de Burnes, porque hoy día ustedes vienen también a demostrar una disciplina deportiva. Siempre se habla del gimnasio municipal. Y la idea nuestra hace mucho tiempo era hacer este recuerdo a este hombre que dejó muchas juventudes por el buen camino y más que nada por el deporte. A mí me gustaría mucho que los dos hermanos tomaran aquella esquina que está allá y tiraran no muy fuerte porque está todo preparado que seamos de él. Miren nomás, parte. Esa era la idea de que este hombre que tuviera una identidad, nos dejó un legado enorme en el deporte santarlino y se lo merecía. Un abrazo. El nombre de la familia también es de Quebeque. Yo soy parte de ella, soy casado con la hija del profesor Álvaro Héctor de Quebeque. Lamentablemente ella no pudo estar porque tenía un viaje programado con anterioridad y mucho tiempo. El nombre de ella quiero dar la excusa a todos ustedes, digamos, y en su representación aquí estoy. Así que muchas gracias. Ustedes disponen del gimnasio y que tengamos unos lindos encuentros de boli con estas lindas damas de Canemata. Muchas gracias. 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 Gracias.